Yo no sé si la torada tiene dulce poesía, tampoco sé si son sus acordes de refinada mayoría, tal vez es el canto tópico de unos pobres provincianos, o del hombre que con sus manos ha resurgido por la vida, del triste que anda camino prefechando la pobreza y que por toda riqueza lleva un amigo a su lado. Yo solo sé que la escuchada en los brazos de mi madre y la cantaba a mi padre como dame un consejo y cuando me fui tan lejos, en torada me volvía, si no hay tiempo de mi vida que no está escrita en sus versos. Por eso, por eso que otros músicos le quieran su poesía, que yo ya tengo la mía y sobo, mi linda torada, yo te declaro mi amada, mi amiga, mi cómplice, todo, y te canto mi modo, pero te canto, no nada. Me voy, mi amor, ya me voy, y mi corazón se debe quedar. No sé si vuelva después, cuantas otras veces no vuelvo a encontrar, viviendo un tiempo también, que es algo que sé, y creo para ti. Me voy, mi amor, ya me voy, y al decir adiós, me siento morir, prestarle más unidad, cuando el corazón se debe quedar. Me voy, mi amor, ya me voy, y al decir adiós, 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 me voy. Me voy, mi amor, ya me voy, y al decir adiós. Me voy, mi amor, ya me voy, y al decir adiós, me voy. Me voy, mi amor, ya me voy, y al decir adiós, me voy, y al decir adiós, me voy. Me voy, mi amor, ya me voy, y al decir adiós, me voy, y al decir adiós, me voy, y al decir adiós, me voy. Me voy, mi amor, ya me voy, y al decir adiós, 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 me voy, y Y dice, nosotros nos iremos siendo, perdonados, perdonados. Y dice, nosotros nos iremos siendo, perdonados.